¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Bueno, esta vez les vengo trayendo uno de los desafíos secretos, por así decirlos Que nadie, este, dijo, ni siquiera en el juego los anuncian o los ponen ahí Por eso son secretos, de hecho el desafío se llama por los gnomos En este caso hay otro que se llama por los osos, que tal vez ya lo está subiendo Que se encuentra acá arriba en la parte de las tarjetitas, ahí tienen que estar Si no, pues aún no lo he subido Pero bueno, este tenemos que encontrar lo que son, este, 5 localizaciones de gnomos Tenemos que pulsar, como están viendo ya estoy mostrando las localizaciones Dos se encuentran cerca de Alameda, dos se encuentran a la derecha Y las otras se encuentran como rodeando la cabaña Y ya pues sería nada más este picarle Y ya a los 5 gnomos vamos a tener ya nada más experiencia No es como que nos dé algo, solo es experiencia Creo que es bastante experiencia, no sé si 40 mil o 80 mil Pero ahí pueden ver en la barrita cuando se me sube Que de hecho también aquí pegada a esta cabaña están los desafíos de los osos Que pues en el siguiente video se los explico Entonces sería todo de este, para que tengan experiencia y van más rápido de su paso Y nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 Así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros Pequeña pero grande a la vez Y bueno, sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!